Hola chicos, hoy vamos a hacer unas paletas de hielo de mango de leche. Vamos a comenzar por los ingredientes. Y el ingrediente principal que son los mangos, que están muy ricos ahorita como es temporada de mangos. Vamos a necesitar tres mangos. Una lata de lechera y una de carnation. Vamos a cortar el mango chicos. Ya tenemos nuestro mango picado. Aquí como ven, la leche evaporada abierta, que es la carnation, miren. Y abrir la lechera con el tradicional abre latas. Y alguien nos vino a visitar chicos, porque le dimos a probar el mango y le encantó. Ahora chicos, vamos a vaciar el mango, que está súper rico, a la licuadora con una cuchara, porque no se nos vaya a caer. Con cuidado chicos. Listo nuestro mango chicos. Ahora vamos a echarle la lechera. Toda chicos, toda la lechera vamos. Miren que rico. Ay, qué rico, ¿verdad mamá? Mmm, delicioso. Ahora la carnation, que es la leche evaporada chicos. Miren qué rico. Y ya la echamos. Y ahora vamos a llevarnos la licuadora a licuar. Y ahora chicos, a licuar. ¿Qué creen chicos? Se me acabaron los palitos de paleta, entonces vamos a hacer bolis. Aquí tengo las bolsas. Y aquí está la mezcla. La probé chicos, a ver si estaba rica. Y está súper rica. Miren qué espumosa. Chicos, aquí ya tengo mi bolsa, la mezcla, un cucharón o una cuchara. Y se acuerdan de los bolis que vendían en la escuela o los de la vecina. Y que les hacías un hoyito en la punta. Y mmm, quedaban deliciosos chicos. Vamos a empezar a llenar la bolsita del boli. Así vamos a hacer los que nos alcancen chicos. Miren chicos, los bolis están ahorita muy aguados. Pero mañana van a estar duritos como son los bolis. Me salieron cinco bolsitas chicos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, estas las vamos a meter al congelador hasta mañana. Ahorita son las ocho. Y mañana en la mañana van a estar listas. Bueno chicos, hasta mañana. Hasta mañana nos vemos. ¡Gracias!